También hoy es el reintegro, por incumplimiento del ayuntamiento, de toda la cuantía referente al CAT, o sea, toda la cuantía del segundo plan. Se recibió por el ayuntamiento en diciembre del 2009 un millón noventa y siete mil euros en concepto de subvención y se recibió también en concepto de préstamo nueve millones setecientos once mil. O sea, de alguna manera recibimos esa cantidad. El ayuntamiento lo recibió. Luego es un dinero que ya está. Y lo recibió para hacer un proyecto, que era el edificio de emprendedores. ¿Qué ocurrió? Que entraba dentro de un proyecto que tenía un plazo del 2009 al 2011, con lo cual el primer plazo finalizaba el 31 de diciembre del 2011. Fijaros que ha estado diciendo la señora alcaldesa que habían incumplido y que la culpa es de Volconza, pero imaginaros que el primer proyecto, con la fecha tope que teníamos para terminar el 31 de diciembre del 2011, y se inicia en mayo del 2011. O sea, desde el 2009, en diciembre, que tenemos la concesión de la ayuda de la subvención y del préstamo, hasta mayo del 2011 no se inicia. O sea, hemos perdido año y medio. No se sabe por qué. Por lo que decimos, mala gestión. Es lo que creemos, que realmente los procedimientos que se han utilizado no son los adecuados. Si a nosotros nos dan unas cuantías para elaborar un proyecto, al día siguiente que tengo me tengo que poner en marcha. Tengo que empezar. Lo que dice la señora alcaldesa es que podemos hacer frente a todo el pago, porque como tenemos un remanente, o sea, parece que tenemos suerte de hacer las cosas mal y tenerlo que devolver. Tenemos un remanente de 11 millones de euros de remanente. Pues imaginaros, si ya tenemos que devolver los 11.424.000 del reintegro total del CAD. Si tenemos que pagar, tenemos que pagar del talud del padre Cláez, que ya los tenemos, que estamos pagando, 6.600.000 de solidaridad español. Ya le hemos pagado, pero tenemos la casa de guardas, que va a salir la sentencia y en tres meses el ayuntamiento tiene que negociar con los propietarios, con Navisa. El pago. El pago. Y esos son 4 millones más los intereses y esos son otros 5 millones. Si hubiéramos cumplido con el CIDE, que lo hubiéramos hecho todo bien, aunque hubiéramos hecho el otro mal, tendríamos para pagar. Así que es lo que pasa, que no tenemos, por mucho que dice que económicamente ha funcionado genial, pues menos mal, porque nos va a faltar todavía muchísimo para poder cumplir con todas nuestras obligaciones que han condenado al ayuntamiento.